Doble personaje al que puedes molestar con el Pilar, como es la Cassiopeia y también el Iber. El Subyugar puede ir para el Renekton cuando tenga que entrar y el Nautilus más de lo mismo. La composición que está leyendo el conjunto de Heretics, de BDS, es sobre entrar en la cocina y el Tramme puede ser muy molesto. Con Gafitas, que hablaba de la propia Samira con la itemización, con el cortasendas y la cuchilla negra. Ojo aquí, porque el que quiere acabar con la vida es la Brofe, el ganchazo que era tremendo. Y el griego, que es el que reclama el primer asesinato, no ha habido manera de... De vez en cuando para Kevin no sufra demasiado, pero dejarlo a merced de su suerte la mayor parte del tiempo. A cambio, abajo parece que Heretics puede intercambiar por el primer dragón de la partida. Yo lo dije ayer, ¿eh? Ebi es un samurái, pero cuando te abandona tu señor feudal, pasas a ser Terrak, un Ronin, un desalmado. Alguien que no tiene honor que proteger en este caso, porque no tienes a quién cubrirle. Y de momento está completamente solo contra su suerte en este caso. El Nipón, que está aguantando en la calle superior, aprovecha... Y guansotear a cualquier persona que pilles por el camino. Cuidado con Mersa, que no se las debe venir. Ojo porque viene el gancho, es la Brofe, el que le caza. Activaba la margarita, Xeo, quieres acabar con la vida de Mersa, no tiene el destello disponible. Se va a morir el griego, la primera que sube ahora de nuevo. El gatillozo infernal de Crowni. Yankos en un lío, gasta el destello del abuelo. Quiere salir el polaco, Crowni que le persigue y le acaba ejecutando. Se lo lleva por delante de un tiro y es un doble asesinato para Team V10. Tú tienes un multiplicador de 0,6 que va aumentando conforme subes de nivel. Y no tienes 18 hasta que no tienes tú el nivel 18. Cuidado, cuidado con Adam, cuidado con el francés. Se ha metido en un lío el pequeño príncipe. Llamados de la forja en la cabeza. Le caía el subyugar para quitarle todas las resistencias. El cocodrilo que puede aguantar, pero efectivamente no. Y era Beceo, el que llegaba a la jugada. Le caen los recursos cortita y al pie en este caso al midlaner de Team Eretix. De hecho son 2.600 de oro el que lleva de ventaja el equipo de los suidos. Y está reclamando el segundo dragón de la partida. Dragón infernal que debería recalar en el marcador de Team V10. Y lo que tú decías, en la torre superior es Beceo el que está intentando llevarse los recursos para reclamar la estructura. Le va a machear Nuke para intentar evitar que acabe colapsando la torre. El dragón sí que está sentenciado. Y va a acabar reclamando la que tienes con el hiperescalado. Es la única opción a la que te puedes agarrar para el final de partida. Cuidado el gancho. La iniciación que era buena. La Brov que conectaba el gancho y era Crowni. El que reclamaba la kill encima del abuelo. Se ha muerto Jankos. Margarita que puede acompañarle en este caso. Se ha quedado un golpe. Y no se atreve Vidiese a ir al dragón. Pero sí lo hacen con el Nashor. Circulan hacia la parte superior del mapa. Y el monstruo neutral que podría reclamarlo el equipo de los suizos. Tiene que meter ahora el cuello Heretics. Tiene que meter la cabeza al piecito en el pit del varón. Donde no tienen además visión ahora. Colocan un war pero está denegada la visión. Adam que tanquea. La buscadora del vacío que de Beceo que le cae la cabeza. 4.000 puntos. Acabas con la vida. El flag del tetón que ha muerto. Crowni que activa el gatillazo. Ebi se queda un golpe. Se reposiciona Beceo. Se lleva por delante a la del parche. Y Beceo que intenta salir de la zona. Quema el destello al francés. Y Adam que quería acabar con su vida. Pero se gira ahora todo el equipo de Heretics. Y pueden acabar con la vida. El principito tiene que salir de la zona. Ha reclamado el varón Nashor V10. Y ahora sí el que llega a la cobertura. Turuta y de aquí que no sales. Con la propia miasma del propio Nuke. Que se ha acabado llevando la vida en este caso del francés. Es jugada buena. Por cierto, me ha gustado mucho como Team V10 después de haber conseguido el Nashor. Se ha centrado en lo que necesita su composición. Que es más dinero. Más Snowball. Nos centramos en las líneas. Derribamos todas las torretas que podamos. Y alargamos la diferencia de oro hasta los 7.300. Solo han ido a un dragón. Que realmente no contribuye demasiado al Snowball. Porque el alma va a llegar tarde en esta partida. Cuando ya no han visto nada más que rascar. La pilla y tiene que meterse en la zona del río. Cuidado ahora porque además hay teleport. Vuelve Adam con toda la vida. La cosa es que está muy tocado hoy día. Especialmente Lavrov. Y el Nashor prácticamente ya ha volado. Recordemos que hay doble tirador por el palado de Eretis. ¿Quieren acabar el Nashor ya? Lo acaban el Nashor. Se lo ha llevado Jankos. Cuidado ahora. Pues se metía Crown y está dentro. Activa la definitiva. Pero lo ha borrado. Se lo ha llevado Flaket por delante. Cuidado que Eretis se lo lleva. Adam que se muere. Se ha muerto también Lavrov. Y el francés que puede acabar muriendo. Pero ¿dónde va? El vacío a la nada. La folla a Beceo. Pero son cuatro. No. Tres. Los asesinatos que ha reclamado Eretis. Crown y Saris. Pero lo que está jugando el francés en esta serie es tremenda. Gasta ahora mismo el cronómetro a Nuke. Para intentar sobrevivir. Gancho de nuevo. Bueno de Lavrov. Flaket que gasta. Tormenta de plumas. El tetón que tiene un cronómetro hace tiempo como puede. Quieren acabar con la vida. Acaban con la vida de Víctor Lirola. Se muere Flaket en la jugada. Pero Nuke es castigado en el 2 contra 1 en la base de Team B10. Se ha muerto el mid laner y es una kill para cada uno de los dos equipos. Cuidado aquí Jankos que está de dulce en esta partida. Y lo saben. Y la diferencia de oro que ya empieza a ser favorable para el equipo español. Este dragón que lo quiere. Al menos Team B10 para obtener los bufos. Y poner esa condición de punto de alma de montaña para los suizos. Ojo con Flaket. Se puede haber metido un lío. La iniciación que es buena. Quiere esforzar sobre Jankos. Lavrov que le metía todo el combo. Se mete Crown y está en la cocina. Activa el gatillazo. Adam que se ha llevado a Flaket. Cuidado con el Eretis. Se la puede liar. Kraunic activado de nuevo el gatillazo infernal. Es Bceo el que está pegando. Una barbilla. Se muere el francés en este caso. Y Kraunic ha acabado cayendo. Se revuelve el Eretis. Lavrov que chamano del gancho. Quiere salir de la zona. Se oye. ¡Me da, me da, me da! Buscador aquí encontrar. Rebatando las peleas. Es Bceo que está haciendo una cantidad de daño exorbitado. Cada vez que estallan puede pegar de gratis. Y los cooldowns de la W son prácticamente inexistentes. Y consigue golpear a los campeones del equipo enemigo. Y está reventando a uno detrás de otro. Manteniéndose la distancia perfecta. Para aplicar las cargas de plasma. Han pillado al Iber. Instinto asesino. Y prácticamente muerto Seo de una rotación. Buscador del vacío. La joyita francesa que se lo lleva por delante. Va descalzo y desnudo ahora mismo Terrak. Porque lo está haciendo. Está carrileando al equipo de los Eretis. Para poner precisamente el 1-0 en esta serie. Y poner ya la ventaja en el mejor de tres. Cae la torreta en la calle inferior. Va a caer también el inhibidor. Lavrov que lo intenta. Fuerza sobre Ebi. No hay daño ahora mismo para bajar al japonés. Que aguanta una barbaridad. Se marcha con el dash. El cabezazo hacia atrás. Para salvar la vida. Pero solo le han quitado un 30% de la barra. Beceo que sigue castigando. Buscador en el vacío. Y empieza a picarle hasta el cocodrilo. Cae el inhibidor en la calle inferior. Puede ser la última de la partida. Eretis que quiere cerrar esto. Vas a buscar con la oleada. Intentar acabar. Kronix se ha llevado un 20% de la vida. Lo que pega ahora mismo Beceo. Es una barbaridad. Cae la primera torreta en eso. Lavrov que metía el gancho a la nada. Adam se mete hasta la cocina. Se ha muerto Flakel. Pero el monstruo se llama Beceo. Y está pegando lo que quiere. Se muere ahora mismo el pequeño príncipe. Lavrov que se ha ejecutado. La lluvia de Ikazia que le cae absolutamente toda en la cabeza. Beceo como Pedro por su casa. Y se va a llevar la segunda de Nexo. Nexo completamente abierto. Y timidias que poquito puede hacer. Eretis lo está cocinando a fuego lento. Pero son los minions los que tienen prisa. Para irse de vacaciones en este caso. Va a acabar la partida. La victoria para Team Eretis Terrak. Que pone el 1-0 en esta serie. Madre mía lo que ha jugado Beceo. Absolutamente intratable el midlaner de Eretis. Que sonríe después de que esa cae. Pero al haberle quitado la pareja en este caso. Con la chaya que queda denegada. Era una opción que no veía viable. Ya le enseñó el Rakan. Pero podría ser la leona en la cae inferior. Este que también ha pasado desapercibido. Se lo ha jugado Yamersa en la partida anterior. Sin embargo el Harden Gage que podrías buscar. En el combo para cazadas que plantearía Eretis. Es el Rakan de manual en este caso para Mersa. Y ya tenemos Botlane para el equipo español. Afelios y Rakan para Eretis. Y la Samira. El típico aguanta sangre fría del francés. Ahora cuando llega su compatriota. Llega Sheo a la jugada. Le van a buscar en el dive. Es un 2 para 1. No es un 2 para 2. Porque sorpresa. Estaba el gordito esperando. Le cae con todo. El barrigazo que es bueno. Evie que intenta marcharse. Pero el japonés que se ha quedado completamente vendido. Flashea el muro. Se le echa a Adam. La hacha que le cae en la cabeza. Y la primera sangre. Que se la lleva el vikingo. Que le va a caer una pesadilla de hostias en la calle superior. Adam que además es de los que no perdona. Y cuando te hace un agujero. Intenta destrozarte por completo. Puede tener ahora más problemas que la partida anterior. De hecho lo van a divear. Está yendo hacia arriba. No sé si está aquí para asegurarse de que pierde el máximo número de minions. O directamente lo quieren divear. Pero hay Rakan no que nada. Lo tiene muy claro. Esto es un dive. Se viene, se viene, se viene. Activa el dominos. Es el cocodrilo que se revuelve. Intenta hacer tiempo. Pero está completamente muerto. Se cura mucho. La torreta que echaba Adam. Quedan los dos muy tocados. Y Ebi que aguanta. Ebi que aguanta. Porque son los mejores de tres. Está sufriendo una barbaridad. Pero es que tiene que aguantar como pueda. Aprovecha Jankos para reclamar el primer heraldo de la partida. No va a llegar Seo que ahora está recadeando. Y volviendo a base. Y los que sí que pueden volver a disfrutar Terrac son nuestros viewers en este caso. O los que sean elegidos porque consigan una entrada para venir a la final de Superliga. Efectivamente tenéis el enlace en pantalla. FinalSuperliga.com. Las entradas ya están a la venta para todo el mundo. Pero ojito que no va a pasar nada. Y os puedo recordar que también hay un descuento de 15% si lo pillas con la app de Imagine. Pero no tardéis mucho que el 12 de agosto suena muy lejos. Pero es en tres semanitas. No más. Adam y Jankos se encaran dentro del foso. Jankos tiene la R. Y la gasta se pira. Y con las fauces espectrales se aleja un poquito para poder completar el récord. Y acaba sin problemas. En medio mucho más fácil con los impulsos espirituales. Hace una jugada. Cuidado, cuidado. Los impulsos espirituales los activa de Ceo. Gastaba New que el destello no se piaba porque le iba a caer el charme en la cabeza. Flash de la Brob. Le busca con el gancho. La cazada es buena. La reexposición a Barrilazo. Y es Ceo el que reclama el asesinato. El gordito que pone la primera para él en su marcador personal. Y es la segunda kill para B10 que lo hacía fácil. Es la jugada perfecta. Porque el de oro aún favorables para el equipo suizo que está ahora mismo en predisposición de pelear este dragón que ya está disponible. El segundo de la partida era Seville que se calienta. Activa el dominos. Se echa el cocodrilo. Le tiene ganas el nipón en este caso. Tiene la venganza. Tiene el orgullo. Pero se están peleando los dos equipos. Solo bolo. En la parte derecha de la pantalla. Solo bolo del japonés. Solo bolo del samurái que se cobra. La venganza personal contra el francés. Se ha muerto Adam. Y ahora es B10 que está refugiado. Metido dentro del pit. Reclama el dragón Ceo. Es el primero para ellos. El gancho de Lavrov que es bueno. Y se ha muerto Shankos. Ojo que la Eretix quiere más. Versa se mete dentro. Se ha muerto Lavrov. El griego que acaba pagando con la vida. Igualdad entre las dos organizaciones en este caso. Ojo Bceo quiere más ahora. Intentas colapsarle. Buscabas el charm que le caía en la cabeza a Lavrov. Ha quedado ruteado el gravitum que le caía en la cabeza. Y el Shankos el que reclama el asesinato. Se muere de nuevo el griego que justamente además Terrac te iba a decir que estaba muy fino con los ganchos en estos primeros compasado. El resto del equipo no lo ve claro el principito que ni siquiera se mete en la jugada. Es B10 el que está en la zona del heraldo reclamando el monstruo neutral. Mersa que tiene que marcharse con los compañeros. Se recogía ahora aprovechando para pivotar con Flaket. Seo que va a reclamar el heraldo y no puede hacer nada. Shankos para intentar contestar el objetivo. Segundo heraldo de la partida para B10. Pero la ordenante de la organización española está disponible Yaterra. Que el tercer dragón de la partida va a meter la cabeza a Heretics. Van a pulear el monstruo neutral. Y Tim B10 que parece que quiere pelearlo. Está circulando Lavrov pero no se atreven en este caso los suizos. Va a ser dragón para Heretics por lo que parece o no. Porque está llegando Adam. Está limpiando ahora la visión. El heraldo plantado en medio. Tiene que pivotar Heretics. El dragón que lo asegura Shankos. Pero la torreta en la calle central se la quiere llevar el equipo de Tim B10. Cabezado pegado. Evi que se gira. El dominus activado. Es un duelo contra Crown. Y activa el gatillazo. Llega a verse la jugada. El knock-up que es bueno. Evi queda muy tocado. La brazo de atrás de la cocina. Se ha muerto el griego otra vez cazado. Evi que sobrevive. Y es una kill de nuevo para Heretics. Que no solo ha defendido la estructura. Son bipses. Así que te lo puedes llegar a plantear. Pero ahora mismo Adres sacar la torreta de tiro uno de medio. A cambio del punto de alma de océano para Heretics. No te sale a cuenta si eres suizo. Y por eso van a hacer la jugada desesperada. Empiezan el Nashor. Quieren baitear a Heretics. A una pelea. O al menos quemar el teleportar de Evi. Que va a venir aquí en todo caso. Después de derribar a torreta de tiro. En todo momento lo está viendo Heretics. Hay un guardián en ese arbusto. Está tan pegado el pinguar. Que no lo está deshabilitando. Heretics sabe que puede ir con calma. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es el que busca. Quieren acabar con la vida. El shanko se ha quedado muy tocado. Se le echaba nuca a la cabeza. Tiene que gastar el destello. El abuelo se ha acabado salvando la vida. Beceo se ha metido hasta dentro. Adam que queda muy tocado. Crown y que activa el gatillazo. Y Fernandes se va a acabar muriendo. Porque es el francés que se lo lleva. Gatillazo el que se ha llevado en este caso. Crown y Flaket que también ha pagado con la vida. Porque los esfuerzos del equipo suizo han ido. Para acabar con la vida del tetón. Tiene que baquear Heretics. Han quedado muy tocados los dos equipos. Pero le has quemado el teleportar de Vicky. Ha tenido que llegar a la jugada. Para salvar a sus compañeros. Empuja la oleada. Beceo en este caso. Pero parece Terra que de momento va a haber respeto en el Barón Nasho. Espérate, espérate, espérate. Que Evi está buscando a Adam en el uno contra tres. Porque viene también Mersa y el teleportar de Beceo. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. El samurái que quiere más. El samurái que quiere más. Evi que se echa la cabeza y es Beceo. El que acaba reclamando el asesinato. Se vuelve a equivocar el pequeño príncipe. Y le rega. Vamos a ver qué puede hacer B10 inventándose algo en el 4 contra 5. Porque está todo el mundo de Heretics. El Nasho que está cayendo lento. Porque Flaket básicamente todavía no está en posición de pegarle cuando se incorpore. Va a empezar a caer con mucha más velocidad. Y Seo está por la zona. Los Averetics. Tiene que ser el héroe SEO para B10. Si quiere contar esto como una imposible remontada al conjunto suizo. 4.000 de vida al Nasho. Viene Crowning. Evi que entra. Se mete Evi con todo. Inidia. Labrov que es de nuevo el cazado. Ojo con Crowning. No tiene el destello. Encanto. No puede importar. Le cae el corazón en la cabeza. Activa el gatillazo. Y el gatillazo se lo ha vuelto a llevar él. Porque no ha podido llevarse a nadie por delante. Flashear el muro. Jankos. Rompe corazones. Quieres acabar con Sheo. Quieres llevarte a otro. Son dos las kills que ha sumado Heretics. Y ahora es el jungla francés el que tiene que salir escopeteado de la zona. Barrilazo a la espalda. Pues Kaleslow. Pero viene el Samurai. Viene Evi. Quiere ayudar a sus compañeros. Es un 3 para 1. Y Sheo que está completamente muerto. Hace tiempo como puede. Pero sabe que va a acabar cayendo. Y es Evi el que reclama el asesinato. Buenos minutos ahora de Heretics. Que ahora sí. Con las tres kills que se ha llevado. Transiciona el varón Nashor. Intenta V10 defenderlo como puede. No se atreve la composición española a reclamar el monstruo neutral. Porque le tiene aún respeto al vikingo en este caso. No va a ser varón Nashor para Heretics. Vamos a alargar esto un poquito más. Cuando vuelve Beceo a la jugada. V10 que insiste. V10 que sigue remando. Pero tiene la partida completamente en contra. Porque Heretics ya ha empezado el Nashor. Baja relativamente pronto Terrac. Y no puede hacer nada. Porque Mersa le está haciendo de portero a Lavrov. Y Evi está muy cabreado con el vikingo. Aguanta el samurai mitad de la vida para un Nashor para Heretics. Y ahora es la composición española la que inicia. Y acaba de explotar Crown y al igual que Lavrov. Esto que es partido. Esto que puede ser serio. Y puede significar que Heretics. Está en los mejores de 5. Gol, implosión a Team V10. Y son 3 las kills para la organización española Terrac. Va a caer la torreta. Y con el bufo del varón Nashor. Y los 30 segundos prácticamente. Hasta que aparezcan Crown y Nuke. Que Heretics va a cerrar el mapa. Vamos a tener otra organización española. En los mejores de 5 de la LEC. Efectivamente. Y vamos a tener un duelo a muerte en el viernes que viene. Muy sabroso. Vitality también que se puede despedir de su temporada 2023. Si el nexo de V10 termina cayendo. Pero ahora mismo a la desesperada Lavrov. La partida que no pinta mejor para ellos. Que hace 5 minutos. Pero es que ahora es alma de océano en juego. Y cuidado, cuidado. Porque Sebi el que quiere cazar. Eseo el colapsado. La mitad de la vida para el francés. Hace tiempo con el cronómetro. Se cura muchísimo el japonés en este caso. Pero ha explotado el jungla. Se mete Crown y gatillazo infernal. Y Beceo que Daciaix se lo lleva. Está pegando lo que quiere el tetón. Echa Jankos absolutamente toda la carne en el asador. Y se lleva Nuke por delante. Y ahora sí, con un ace y con un 5 por 1 favorable para Heretics. Va a ser partida y serie para la organización española. Nunca den por muertos a Team Heretics. No va con ellos de bajar los brazos. Y va a ser victoria para la organización española. Que va a estar en los mejores de 5 Terrac. Pues lo tenemos ya claro, chicos. Astralis fue el primer equipo que se despedía de los mundiales.